Con mucho entusiasmo, la comisión organizadora afina detalles para la primera regata familiar denominada Dando Vida al Río Loncomilla, una que busca fortalecer la actividad física y la salud de los sanjavierinos. En términos de poder recuperar los espacios públicos para el uso de la actividad física y la actividad vinculada a la promoción de salud, es por eso que organizamos esta regata pensando en que tenemos que ocupar este río que cruza la comuna y que de pronto ocupará este espacio para los vecinos, es un desafío para nosotros como Municipalidad de San Javier. La regata largará desde esta playa tradicional para los vecinos del sector bajo el puente Loncomilla. Contará con la participación de deportistas y habitantes de la comuna. Queremos aprovechar este espacio natural que es el río, que no todas las ciudades tienen un río que cruza o está al borde de ella, y poder optimizar el uso del río a través de actividades. Una de estas es esta regata, por eso es una regata familiar, donde están incorporando la familia, donde se están incorporando personas que no tienen dominio de esto, pero sí están las medidas de seguridad como para poder disfrutar del río y hacer una actividad totalmente diferente en este verano. Este evento busca resaltar la tradición del canotaje en San Javier. El trazado ya ha sido definido, solo faltan los competidores, quienes deben inscribirse al correo electrónico promociondelasalud.com. Son cuatro kilómetros y medio más o menos de distancia que se van a recorrer desde aquí hasta la Casa de Bote, donde se espera tener una buena cantidad de personas que participen y ojalá grupos familiares. El río tiene una particularidad única acá en la comuna, es un río hermoso que hay que salvarlo, que hay que cuidarlo, hay que levantarlo y ofrecer estos espacios a la comunidad. Además de este evento, los participantes también van a colaborar en la recuperación de este punto de encuentro en la ribera de la Fluente. Esta actividad va a traer un operativo de limpieza al río, que también es beneficioso para la comuna y también para el entorno. Entonces sabemos que la actividad física, la actividad que va en términos de beneficiar los hábitos de salud, también va en mejora de los espacios donde los vecinos de San Javier se desarrollan. Una actividad gratuita que espera una masiva participación. Habrá botes disponibles, premios y sorpresas para que el sábado 16 de febrero, desde las 9 de la mañana, el río Loncomilla se llene de color, deporte y entusiasmo.